En TikTok se han hecho virales los videos de la cantante Taylor Swift en México, vea. Ahí la tienen en el primer Eros Tour en la capital mexicana frente a 65 mil personas. Swift se emocionó después de recibir una larga ovación y les dijo que había soñado con cantar en México. Además le cuento que este fue el primero de cuatro conciertos que ofrece a sus fanáticos en México, los cuales están completamente vendidos, ya que donde llega Taylor Swift, los Swifties, como se hacen llamar los fanáticos, se vuelven así. Este es lo fuera que causa en cualquier lugar adonde. Y una muestra que la música es un idioma, un lenguaje que todos entendemos, ¿verdad? Sin importar estar en inglés, en español, lo que sea. Y pareciera que empezó hace mucho el tour en Glendale, Arizona, donde también estuvo lleno total. Gracias por ver el video.